Optimus Pequeño he caminado con gente sicaria He visto par de lambones que le han hecho su cesario Buck, buck, hit en la cara, luego la sangre sale Camina bien pa' que no te resbales Y así te evitas el resbalón Que te parte por mitad, te endosa el melón Estoy muy alto, yes I'm higher De acá tiro fuego, I spit fire Tiburón rondeando por la playa Bitch you a customer, I'm the supplier Tengo mucho flow, tanto que te puedo dar En letras no me alcanzan, optan por copiar Mi voz, mi estilo y mi feo Infíquete mi palabreo con el cual me roba el show Mi voz, mi estilo y mi feo Todos ustedes me imitan, no digan que no 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 Venga Moonray, me hace falta un chanteo Un par de segundos me escucha como los paseo Me gusta el maleanteo, pero sin tripeo El que me falta el respeto queda con el rostro feo Tú dices que le metes, pero yo no te creo ¿Dónde está tu combo? Que yo no lo veo En mi cárcel lirical eres un reo Y en mi escuela si te porta mal no sale al recreo Yo no escribo, yo no pienso, no me tengo que joder Todo vino en el paquete, solo tuve que nacer Yo brillo más que el sol al amanecer Luego doy luz a la luna cuando toca anochecer Mi voz, mi estilo y mi flow No digan que no 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 Optimus, Alta, de Arcángel, Fabián Eli, el maestro del violín. Esto es el disquito, antes del disco. Sentimiento, elegancia y maldad, pronto, capricho. No me diga que no, que ustedes se han necesitado de mí.